Rafa, ¿has visto las caguas de enduro? Sí y no, te explico La he visto Pero la he visto en Instagram En la historia de Zambrana Vale, me voy a conectar Y realmente no he buscado más información La he visto así de pasada En su historia Y digo, hostia, tiene buena pinta, eh Zambrana Aquí A ver, no sé si la he visto hoy o ayer, tío Si era de ayer Ah, ya no está la historia, ¿no? Ah, no, pero mira, tiene aquí la foto Tiene muy buena pinta, eh Ya no sé si la vi en la historia o aquí Ya no sé dónde la vi, pero vamos Dice, porque lo pedían en exclusiva Para nuestros campeones Aquí está la Kawasaki, la nueva Kawasaki Enduro 2023 Imagino que tendrá chiquichiqui, ¿no? A ver Ahora vamos a buscar más información de ellas Pero Tiene aquí como un vaso de expansión De esto, no para los líquidos Imagino que serán temas de normativa Para homologarla y tal KX, 2,5 X Entiendo Vale, no lo sé, eh No lo sé Ahora vamos a buscar más información Pero entiendo Que no es una 2,5 F Matriculada Sino que es una moto específica de Enduro Creo, eh La verdad que es muy bonita, eh Es muy bonita Yo Vamos No lo sé Vamos a buscar información Kawasaki Kawasaki KX, 2,5 X 2023 A ver Esta es la de Cross, ¿no? 2,5 X A ver Esta es la página de Kawasaki España A ver Entra KX, 2,5 X Pero las fotos son de Las fotos son de la de Cross Vamos 2,5 X 2,5 X Vamos a ver Todas las especificaciones Lo que pasa es que, bueno Entiendo que a lo menos No sé Bueno 2,5 4 válvulas Inyección de combustible Eléctrico Freno Freno Chasis Transmisión 5 velocidades Hombre, yo entiendo que es una moto más específica de Enduro Cross Country O lo que sea Cadena Relación primaria A ver si pudiéramos compararla Con la de Cross Las relaciones A ver A ver Que a Soto Todavía ha destacado Su mensaje Cuando tengas la 500 terminada Tendrías que ir a alguna carrera del Nacional Con ella De montar un stand Para darte a conocer Podría ser Lo que pasa es que Corre una manga entera Con la 500 Yo cuando rodaba con ella En plan En plan Que hay un mal golpecito de gata La pone de corbata En Casare Pues yo iba a mi bola Y iba Lo hacía Lo hacía todo en tercera Y iba Porro Porro Pero podría ser Podría ser Quiero Quiero correr algo del Cordobés Ya lo hablamos la otra vez El del año que viene Me gustaría A ver como se presenta la economía Tío Porque nos están pintando Todo un poco feo A ver Aquí dos y medio F A ver si podemos comparar Las relaciones Aquí no viene Aquí no viene A ver A ver si viene la relación de cambio Que es lo que me interesa Me interesa ver la relación de cambio Para confirmar Que sea Que sea diferente A ver Que si aceptan las cookies Pesado Esta es la X Pero donde está la KX Cuatro y medio Dos y medio A ver No viene más información Ver todas las especificaciones Vale Ahora sí Vale Transmisión Aquí podemos compararla A ver si es igual 3.3 7.20 Wow Pues parece que igual ¿No? 2.0 2.077 1.668 Pues no sé si Si esto está Relación final 1.04 1.04 1.04 3 Prácticamente igual Relación final Cambia aquí un poco Si te doy cuenta 50.13 Esto es la de esta Pero las marchas Tienen la misma Esto es exactamente igual Que la de Cross Pues no sé Pues no sé muy bien No sé si es que la página web No está Que hayan hecho un Un corta pega Digamos Si no la transmisión A priori es la misma No sé A ver No sé Pero vamos Si os digo Que la Kawasaki Mira que a mi El Enduro A priori Sabéis Bueno El Enduro de verdad Si me parece bonito La verdad De ruta y tal No lo estoy viendo El Hard Enduro Para verlo como público Y tal Es una pasada Pero yo no me veo Estampando la moto Contra piedra Todo el rato Es la verdad Pero para una moto De Enduro Es muy bonita Le sobran dos tiempos Eso lo sabemos Vale Antes de que no lo diga nada Le sobran dos tiempos Pero Muy bonita Pero es muy muy bonita La verdad Muy bonita ¿Por dónde andan los precios? ¿Lo ponía? ¿No lo ponía los precios? Peso en orden de marcha 104,5 Es que es igual Capacidad de combustible 6,2 6,2 Altura del asiento Es la misma moto Tío Es la misma moto A priori Por lo que vemos En la página web De Kawasaki España Es la misma moto Pero homologada Entiendo Es todo igual Es todo igual No trae protector Del motor Como la mía ¿No? A ver A ver A ver A ver Pues A ver Aquí Parece que tiene algo Como que sobresale ¿No? Pero no sé si es el propio chasis A ver Mira Aquí tiene el por de esto Nano En la bomba de agua Y en el otro lado Parecía que era como el chasis Más amplio Más ancho Aquí ya hay algo Porque si te das cuenta Se puede ampliar No, no se puede ampliar Tío La La tapa de encendido Llega Prácticamente a ras De esto Y en el otro lado Sí que lo tiene Algo hay Algo hay Nano Aquí lo que pasa Es que no se aprecia bien Tío Aquí sí Algo hay 9400 euros Nos dice Xavi Pues Matriculada y todo Pues más o menos Lo que están todas ¿No? Sobre 10.000 pavos Como aquel que dice ¿No? Un poquito menos quizás ¿No? Pero La verdad que no estoy muy puesto En los temas de Enduro A ver cuánto vale Una KTM Por ejemplo KTM XC Es cerrado dos y medio Dos mil veintitrés XC F La F hay que ponerla aquí detrás ¿No? Dos y medio F A ver A ver si vienen aquí los precios Pero imagino Que valdrá un poco más A lo mejor ¿No? 10.11 Pues a priori más baratita ¿No? En torno a unos mil euros ¿No? En torno a mil euros más barata Aproximadamente ¿No? Y son 10.11 Y la otra son 9400 Más o menos Más o menos La tuya de Cross Fue 7500 Claro La homologada matriculada Entiendo que es más cara Pero Pero es un pico El Quick Shifter De la 23 Va que te cagas ¿La has probado? O cuéntame ¿Cómo sabes algo tú ahí? A ver Voy a cerrar aquí Algunas cositas Gaby Producers ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas?